En el día de hoy me gustaría reconocer y brindar homenaje a una mujer rural que luchó por el progreso en su zona. María Fuentes Igarzábal de Aranaga nació el 2 de marzo de 1921 en San José de Cañas. Allí vivió parte de su niñez. Luego, junto a sus padres, se trasladó al paraje Las Palmas, donde cursó la primaria y vivió su soltería justo frente a la casa donde falleció. Hija primogénita de los 6 hijos que tuvieron Justa Igarzábal y Pedro Fuentes, siendo este un servidor de la guerra junto a París y Sarabia. Llevaba en su sangre el amor y la pasión por la militancia. Por eso, siendo muy jovencita, con apenas 18 años, se convertía en la secretaria de la primera agremiación ruralista por el Partido Nacional. Con los años, y debido al que el parentesco los acercaba, acompañó al ex intendente Raúl Iturria, con quien compartió muchas veladas y campañas políticas. A los 23 años, se casó con Donato Aranaga, hacendado de la zona de profesión herrero, con quien tuvieron dos hijas, María y Teresa. La casa de familia fue construida por sus propias manos, junto a su esposo, y en ella vivió hasta sus últimos días. Formó parte durante muchos años de la comisión de la escuela número 24, siendo presidente. Fue catequista en la zona, y muchas de sus alumnas tomaron la comunión en la capilla de Farruco. Su entusiasmo por contar con una policlínica local, la llevó a iniciar múltiples trámites, realizar un curso de enfermería rural, y golpear muchas puertas. Hasta puso a disposición su casa, donde finalmente hizo un salón con baño anexado a la misma, y en la cual la policlínica funcionó durante algunos años, con la atención, en principio, del doctor Fernando Alves, actual médico de Blanquillo, y luego de la doctora Marreros. Como enfermera, practicaba primeros auxilio, tomaba la presión, daba inyecciones, hacía sutura, controlaba embarazos. Sin importar la hora, ella estaba al servicio de su comunidad. Mujer, madre, vecina, compañera, en quien los vecinos se encontraban una referente y una guía, dedicó su vida a la zona, realizando ayuda social y extendiendo la mano a quien la necesitaba. Este lugar, sobre Ruta 6, la vio crecer, formar su familia, luchar constantemente por el progreso de la zona, y la acompañó en sus últimos años de vida. Falleció a los 101 años de edad. Por su sencillez, por su humildad, por su vocación de servicio, y por haber dedicado una vida entera en la zona, solicito que se estudie la posibilidad de que el tramo de Ruta 6, que cruza sobre Paraje Las Palmas, lleve su nombre, María Fuentes y Garzábal de Aranaga. Pido que mis palabras pasen al Ministerio de Transporte, a los diputados por nuestro departamento, al Intendente Carmelo Vidalín, y a la Comisión de Obra y Nomenclatura de la Junta. Muchas gracias.